Ya te dijeron, bye No creo que esta tenga opportunity, mana Cabrón, no seas peliculero Ahora dice que va a cambiar porque te da O tal vez le digas que no va a superarte, créelo Esa sabe más que tú y se lo enseñaste tú Cuando tú me hicieras, hablaste tú Y ahora coge la que va sin yoki Bailando, vacilando Tu cara se ve como tía, no está llorando ¿Qué estás pensando? Coge la que va, coge la que va sin yoki Ella prende el carro y se va Porque cola lo que me metí De jodas, te voy a casarse a la yela Con la boda, oh, no es boba Contigo era santa para que se va a robar Y yo que me enamoré, pero tiene maldad La muerte una serpiente Yo no te voy a olvidar, porque fuerte el sema y que rico se le siente Puso el amor en cuarentena Ahora está trending, ella es la que más suena No te bloqueo porque es más linda la oreja Tú crees que sabes, pero si tú supieras A tu hora voy a la disco, la vi pegando Es un bumbo y soltera tiene el bando Bailando, bailando, bailando Bailando Y ahora coge la que va sin yoki Ve reando, vacilando Su cara se ve bien, no te Ya no está llorando, te está pensando Coge la que va, coge la que va sin yoki Ella prende el carro y se va Porque el cora le tiene en ti Ella pensé, no, como el lunatí Y me besó, como el mío con tí Y tú crees que no servía hace tiempo Pero llegó tu tiempo Te voy a hacer el beso de la estrella De tu cabrón, nene, pero es bien bella Y es bien obvio que alguien como tú Yo quiero enviar mi historia Yo no te leí Tu amiga fue quien te dijo de mí No, 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 no Y yo de dónde me volví adicto No hay curiosidad de escuchar tu grito Y ahora coge la que va sin yoki Ve reando, vacilando Su cara se ve bien, no te Ya no está llorando, te está pensando Coge la que va, coge la que va sin yoki Ella prende el carro y se va Porque el cora le tiene en ti Estás escuchando a Franco Y ahora no está llorando, te lo he Fav אחo y se va a hacer Solo cuDO Y ahora lo ha tuha Que va como un ECN Y ahora lo ha tuve